Para combatir la epidemia de sobredosis de drogas, en su mayoría opioides, la Casa Blanca lanzó un llamado nacional para que el sector público y privado se comprometa a hacer más accesible la naloxona, una medicina para revertir la sobredosis y dar entrenamiento para administrarla. La naloxona ayudará a salvar las vidas de quienes sufren ataques agudos. También nos enorgullece que la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó, bajo este gobierno, que esté disponible en el mostrador de las farmacias. Tanden agregó que el gobierno de Biden ha invertido 100 mil millones de dólares para combatir la crisis y se coordina con otros países para combatir el tráfico de drogas. Instalamos nuevas tecnologías en la frontera y trabajamos con el gobierno de México para garantizar que ellos tomen medidas contra el tráfico de fentanilo y otros opioides. También nos coordinamos directamente con China, pues muchos de los ingredientes para hacer fentanilo se envían de China hacia México. Aún así, hay analistas que piden que se haga más énfasis en la prevención. Que se alerte a toda la gente de los riesgos, incluso a los que no se consideran a sí mismos adictos y que haya acceso a servicios de recuperación a largo plazo. Victoria San Arnold quisiera que se facilite el acceso a terapias para lidiar con el duelo y se combata mejor el estigma. La bola entrevistó por primera vez en 2021 cuando perdió a su esposo por una sobredosis de medicinas para el dolor contaminadas con fentanilo. Sentí que toda la gente nos juzgaba por nuestra situación y a mí por no abandonar a mi esposo. Es muy difícil buscar recursos y ayuda cuando uno se topa constantemente con la barrera que representa la opinión de los demás. La Casa Blanca redoblará el nuevo esfuerzo para salvar vidas durante el verano, cuando usualmente aumentan las sobredosis de drogas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.